Cercano presenta Encuentro, una cita con los líderes centroamericanos. Encuentro con Elan Reyes Pineda. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Encuentro a través del servicio centroamericano de noticias cercano que transmitimos desde la capital hondureña para nuestros millones de compatriotas en los Estados Unidos. Nos da muchísimo gusto poder presentar con ustedes, compartir una charla que hemos sostenido con uno de los hombres más importantes del mundo y que tiene también una representación en las ciencias muy trascendental, tanto en América Latina como en Inglaterra. El científico Salvador Moncada fue galardonado en 1990 con el premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica, junto con Santiago Grisolía, por sus descubrimientos relacionados con la prostaglandinas y la función de la pared vascular que han sido trascendentales para encontrar mecanismos biológicos de gran importancia práctica para el tratamiento y los procesos patológicos como la inflamación y las arteriosclerosis, entre otras enfermedades vasculares. En enero de 2010 le fue otorgado el premio Príncipe de Asturias por el comportamiento que ha tenido precisamente la investigación en diferentes universidades de España y también del mundo y que ha contribuido a la ciencia. Así nos encontramos con un hombre verdaderamente humilde que por momentos se ha visto sorprendido por algunas interrogantes que le hemos formulado aquí a través de Encuentro y que precisamente lo compartimos en este momento con todos ustedes para que veamos a Salvador Moncada que vea Honduras también tanto por fuera como por dentro. Pues bien, ya me encuentro con el doctor Salvador Moncada perteneciente a la Comunidad Científica Mundial. Es un privilegio tenerlo aquí en Canal 10. Doctor, bienvenido. Un grato placer. Muchas gracias. Es un placer estar aquí con usted y tener la oportunidad de conversar. Perfecto, doctor. Tengo una pregunta para usted. Desde afuera, ¿cómo se ve realmente Honduras en este momento? Desde afuera se ve Honduras desde varios puntos de vista. Como un país aparte de Centroamérica con todo el potencial y todos los problemas de Centroamérica. se ve además como un país con dificultades en el proceso de desarrollo económico y social, pero se ve con la vista positiva del crecimiento y del desarrollo de las nuevas formas de desarrollo económico que podrían tener un impacto importante en el país. La posibilidad de Honduras insertándose en la economía mundial cada vez de una forma más sofisticada se ve como la creación de oportunidades para que este país se desarrolle y crezca. Percibo en su respuesta una visión totalmente diferente a la Honduras que vemos internamente los que vivimos en Honduras. ¿Algunos consideran que Honduras podría estar enfermo? Una nación enferma. ¿Podríamos considerarla de esa manera? Por supuesto yo la veo desde afuera y no creo que se pueda considerar Honduras como un país enfermo. Es un país con toda una historia, un país en una región subdesarrollada del mundo con todas las dificultades y los problemas que eso conlleva pero se ve como un país que está haciendo un esfuerzo un esfuerzo propio y un esfuerzo regional con el objetivo de desarrollo. Por supuesto no estoy discutiendo de los problemas políticos inmediatos o de los problemas políticos del año pasado o del próximo año. Estoy hablando de las posibilidades del país en su conjunto y de la sociedad hondureña en su conjunto. Lo que nosotros encontramos con mucha frecuencia cuando venimos aquí es que hay un potencial humano y un potencial de país que podría utilizarse eficientemente, cada vez más eficientemente para el desarrollo del país. Pues quizá quisiera preguntarle entonces a raíz de esta visión que usted nos trae no estaríamos esperando cambios tan dramáticos seguramente para ver a una Honduras diferente. Tendríamos un potencial interno que debería nada más de aprovecharse. Yo creo que el camino del desarrollo es un camino largo. Lo que tenemos es que comenzarlo con pie firme. Yo creo que se hacen generalmente esfuerzos puntuales que no son sostenidos. Una de las características de los países subdesarrollados muchas veces es que no hacen esfuerzos sostenidos por periodos largos para lograr objetivos. Por ejemplo, en el área de educación debería haber un proyecto a largo plazo, un proyecto de país que nos permitiera efectivamente agarrar esa cosecha de jóvenes talentosos, formarlos y ponerlos al servicio del país de una manera estratégica, no a través de un esfuerzo puntual. Yo no creo que se puede esperar que hayan cambios dramáticos en los próximos dos años o en los próximos tres años, pero si trabajamos estratégicamente en 15, 20 años pueden haber cambios fundamentales en esta sociedad que significan un mejoramiento real a la situación del país. Usted dijo recientemente que en nuestro país, en Honduras, se necesita hacer mayor inversión para el campo de la investigación, para el campo de la investigación científica además. Si usted, por ejemplo, va a la universidad y encuentra a la universidad tal como está en este momento, ¿qué le cambiaría para lograr este gran objetivo? Yo creo que Honduras no necesita simplemente una inversión grande en el área de investigación. Yo creo que Honduras necesita una inversión importante en el área de educación para comenzar. en el área de educación primaria, de educación secundaria y de educación terciaria. Yo no creo que hay que hacer prioridad en ninguno de los niveles, sino que invertir en general en la educación. Y sobre eso, montar la inversión en investigación científica. Porque la formación terciaria lo que crea es la posibilidad de identificar investigadores que después crezcan y hagan contribuciones importantes. Yo creo que en la universidad, especialmente en el último periodo, se han hecho esfuerzos importantes ya para crear las bases, para sentar las bases para la formación de personal, por lo menos en el área de biomedicina, para formar personal de capacidad científico-técnica que pueda efectivamente aportar. Eso no quiere decir que no haya hondureños que no hayan aportado ya. El talento está aquí. Hay gente que ha aportado y que ha hecho contribuciones importantes. Lo que necesitamos es ampliar la base y asegurarnos que el país tiene una base científico-técnica que permita continuar generando ese tipo de talento y ese tipo de productos intelectuales. Sí, la base del problema educativo de Honduras entonces está en los niveles inferiores pues hay que reforzar los niveles inferiores seguramente con una metodología distinta pero también aprueba usted entonces el camino que está siguiendo la Universidad Nacional. Yo creo que por eso le decía la Universidad Nacional ha pasado por periodos difíciles, complicados pero especialmente en el último periodo yo creo que los esfuerzos que se han hecho las cosas que conozco están apuntando en la dirección correcta. Y hablando un poco más doctor de lo que concierne a la investigación científica al campo que usted lo ha llevado a mantenerse en la palestra mundial a nivel de la investigación ¿cuándo realmente vamos a acabar con el cáncer? ¿cuándo el cáncer termina? ¿cuál será el final del cáncer? Yo creo que se han hecho avances importantísimos primero en la comprensión de la patología en los últimos 20-25 años lo que hemos entendido del cáncer es mucho y en los últimos 15 o 20 años hemos logrado producir medicinas ya que tienen la capacidad de controlar el cáncer eficientemente medicinas que no son tóxicas como lo que usábamos anteriormente sino que efectivamente resuelven el problema directo ahora que se va a curar o no se va a curar el cáncer esa es una discusión mucho más compleja yo creo que se va a lograr vivir con cáncer por muchos años sin los efectos colaterales de las drogas sin el malestar de la enfermedad de una manera controlada a través de los medicamentos nuevos que se desarrollen de los cuales ya hay varios o sea que tenemos posibilidades importantes de que esto se reduzca dramáticamente se está reduciendo ya y se va a reducir seguramente en los próximos 10 años van a haber avances muy importantes en el desarrollo de medicamentos específicos y cuando podrían en realidad lograr que las células cancerígenas verdaderamente se apaguen que creo que es uno de los conceptos que usted ha venido manejando sí nosotros estamos trabajando en un área específica que tiene que ver con el metabolismo de las células que proliferan una de las cuestiones que pasa en cáncer es que las células se dividen se dividen sin control y eso lleva a un metabolismo especial que posiblemente es único del cáncer claro y la posibilidad de controlar ese metabolismo del cáncer lleva a la posibilidad como usted dice de apagar las células de cáncer posiblemente no las matemos pero si las apagamos lo suficiente podemos controlar la enfermedad vamos a una brevísima pausa comercial aquí a través del servicio centroamericano de noticias cercano estamos a través de encuentro cuando regresemos el científico hondureño Salvador Moncada para nuestros televidentes en los Estados Unidos que nos sintonizan a través de cercano ya volvemos para darles otros elementos más de encuentro sintonizan por el Esto es Encuentro. Ya regresamos. Continuamos con Encuentro. Gracias por estar en sintonía con Encuentro a través del servicio centroamericano de noticias cercano. Estamos conversando con el doctor Salvador Moncada en una entrevista que hemos sostenido con él para todos ustedes y poder compartir todo lo importante que significa para él los premios científicos, cómo importantes son para un artista que vienen después si hay suerte. Así lo ha manifestado Salvador Moncada. Pues doctor, estamos entrando a diferentes temáticas. Ya hemos visto la parte que también a usted le apasiona ver a una Honduras totalmente diferente y con un optimismo distinto, pese a lo que a veces vemos nosotros internamente y hablando también de lo que constituye para usted sus aportes a la medicina en el mundo. Estoy hablando también de lo que ha sido la posibilidad de tener reconocimientos internacionales. Hemos leído mucho durante muchos años sobre el hecho de que los premios para usted quizá no son los más importantes, sino seguir activamente en la investigación. Sí, yo creo que los premios son una cuestión colateral de la actividad científica. El científico tiene la gran ventaja, que se parece mucho al artista en ese sentido, que la satisfacción del trabajo es suficiente para llenarlo a uno. Y los premios vienen después, si es que uno tiene suerte y son una cuestión colateral. Yo creo que no se puede ver como el objetivo central, sino que una cuestión que pasa, que es bien agradecida, obviamente, pero que no es lo que lo mueve a uno a ser investigador. Si vamos a hacer, por ejemplo, una comparación de lo que aconteció cuando muere el Papa Juan Pablo II y el Cardenal Óscar Andrés Rodríguez aparece en una lista de cardenales papables que podrían, pues, llegar a este gran nivel de la Iglesia Católica, algunos consideran que lo sigue siendo por el alto cargo que ostenta en la Iglesia Católica del mundo. Pero en este caso también, si usted estuvo en esta lista y estuvo tan próximo a un premio Nobel y continúa en la investigación, también estaría cerca de continuar siendo nominado para un premio Nobel. Pues la verdad es que no sé si he estado en una lista y además no sé si voy a seguir estando en alguna lista, si esa lista existe. Es oscura la forma en la cual se decide quién tiene el premio Nobel y quién no lo tiene, porque la Academia de Suecia lo hace de una manera completamente confidencial. Yo creo que lo mejor que uno puede hacer es ni siquiera pensar en eso. Sí, algunos consideraban de que ni siquiera había que pensar en eso, sin embargo, también con el ingrediente que en algún momento usted ha manifestado de que hasta quienes escogen dar los premios se equivocan. Obviamente es una actividad humana, además de que cualquier institución tiene la libertad de premiar a quien le da la gana. Porque la medición es arbitraria en última instancia. Nunca nos dan una medición de por qué este y no el otro lo tuvo. Pero habiendo estado tan cerca a usted del premio Nobel como se ha discutido en tantas ocasiones, ¿en algún momento se pudo haber pensado de que el doctor Salvador Moncada se podría dedicar a una actividad diferente por no haber logrado tan importante galardón mundial? No, porque la investigación científica ha sido siempre lo que me ha movido. Y eso no tendría por qué haber sido una excusa para cambiar de actividad. Al contrario, a mí lo que más me interesa es saber si efectivamente he hecho algo que, primero, que tenga algún significado y segundo, que tenga alguna utilidad para la humanidad. Y creo que en las áreas que hemos trabajado hemos hecho algunas contribuciones pequeñas, pero importantes. Claro. Voy a otro tema que también preocupa muchísimo a los hondureños y que tiene que ver con otra enfermedad terrible que nos marca en todas partes. Es el SIDA. ¿Cuándo terminará el SIDA? Bueno, si es que se encuentra una vacuna, posiblemente cuando se logre una vacuna que se pueda vacunar a la mayoría de la población del mundo. ¿Y estaríamos próximos a eso? Yo creo que ha sido difícil, por las características del virus del SIDA, desarrollar una vacuna efectiva contra este virus. Tiene algunas características que hacen difícil el reconocimiento antigénico. La otra cosa que está pasando es que el tratamiento farmacológico, terapéutico del SIDA está siendo tan efectivo que la gente vive con SIDA durante muchos años y no se muere de SIDA. La gente que está tratada no se muere de SIDA, se muere de cualquier otra cosa. Es parecido a lo que yo creo que va a pasar con cáncer. Usted no va a morir de cáncer del colon, no va a morir de cáncer de la próstata. Va a vivir con cáncer del colon, va a vivir con cáncer de la próstata, como el SIDA. O sea que sí estamos cambiando los conceptos. Estamos cambiando los conceptos, claro. Y esta forma de conceptualizar este tipo de enfermedades, más bien convivir con ellas y poder desarrollarse junto a estas enfermedades, podría ser también la gran esperanza para miles de personas. Obviamente, obviamente. Quedamos con otras enfermedades que son mucho más complejas y que no sabemos cómo tratarlas en este momento. Las más importantes de ellas son las enfermedades degenerativas del sistema nervioso central, el Alzheimer, la enfermedad vascular cerebral, con respecto a la cual tenemos muy poco, primero, comprensión de la patofisiología, exactamente lo que pasa. Y segundo, de qué es lo que tenemos que hacer para prevenirla o para tratarla. Y esas enfermedades se van a ir convirtiendo en las enfermedades más importantes porque estamos viviendo cada vez más. Y claro, entre más vivimos, la incidencia de Alzheimer aumenta. Y entonces hay mucha gente con Alzheimer, van a haber 25, 30 millones de gente con Alzheimer solo en los Estados Unidos en los próximos 15 o 20 años. Y eso tenemos que encontrar una solución porque se convierte en un peso tan grande económico para las sociedades que hay que encontrar una solución al problema del adulto viejo que tiene una enfermedad degenerativa y que tiene que ser mantenido en su totalidad. ¿Qué se puede hacer por el Alzheimer en Honduras, sabiendo que también es una enfermedad de frecuente mención en los diferentes ámbitos? Porque esto no tiene ninguna clase social, por decirlo. Bueno, lo que habíamos dicho primero es hacer investigadores que contribuyan a la investigación del problema y a la solución del problema. Con respecto a lo que se puede hacer en este momento, yo no tengo información suficiente para saber qué es lo que se hace en este momento con el paciente con Alzheimer en Honduras como sociedad. Claro. Sí, porque entiendo yo que en el país sigue siendo una de las enfermedades también muy crecientes y muy preocupantes. Usted también ha hablado también del alto costo, del alto costo para poder atender esas enfermedades que entiendo yo no son parte de la programación tan exacta de la autoridad del gobierno. Claro. Es que hay un problema que se está presentando en países como el nuestro, que es que no hemos dejado de padecer las enfermedades de la pobreza y ya padecemos de las enfermedades de la riqueza al mismo tiempo. Y tenemos un sistema de salud muy deficiente para atender los dos problemas al mismo tiempo. Los países como los Estados Unidos tienen los problemas de salud de la riqueza, pero nosotros tenemos ambos. Y cada vez más pronunciado tenemos problemas de la riqueza, de la salud y problemas de la pobreza. Tenemos los dos extremos y no hay un diseño de servicio de salud que funcione eficientemente para tratar los dos problemas. Y si pudiéramos enlistar, doctor, estas enfermedades que todavía no se enmarcan dentro de la pobreza y que hemos entrado en la riqueza, ¿cómo podemos poner unas y otras enfermedades para identificarlas claramente? Bueno, el problema en Honduras todavía hay problema de desnutrición, hay problema de diarreas infantiles, hay problema de muerte por infecciones comunes, todo lo demás. Esas son enfermedades típicas del país subdesarrollado y al mismo tiempo tenemos una incidencia creciente de enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades degenerativas del sistema nervioso central. Todas ellas pertenecen a los países ricos. Vamos nuevamente a una brevísima pausa comercial aquí a través del servicio centroamericano de noticias cercano. Estamos en Encuentro TV desde Tegucigalpa, Honduras, para miles de televidentes, millones de televidentes en los Estados Unidos. Estamos hablando con Salvador Moncada, científico hondureño, que sacó su doctorado en San Salvador y salta a la fama mundial por su incansable trabajo de investigación farmacológica. Un hombre que no solamente es de Centroamérica, sino que del mundo. Ya volvemos. Encuentro TV 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 Esto es Encuentro. Ya regresamos. Continuamos con Encuentro. Con esta aureola no se desconecta de las realidades hondureñas en cuanto al campo de la salud se refiere. Además, habla sobre lo que para él significa tener salud en todo el continente americano. Hay, doctor, en Honduras un sistema de salud bastante cuestionado y seguramente no desconocido por usted tampoco. Pero alguna salida debe tener esto. Y la salida debería estar seguramente en la decisión del Estado o puede estar en la decisión también de la población. ¿Cómo lo podemos enmarcar esta solución al problema sanitario del país? Yo no le puedo dar una respuesta en detalle. Se me ocurren algunas cosas, pero yo primero no conozco el detalle de lo que está pasando ni el detalle de lo que se está planeando. La solución del problema de salud tiene que pasar por una actividad de la sociedad y algunas actividades organizadas y controladas por el Estado en el sentido de decisiones de política de salud. Pero tiene los dos componentes muy claramente. Lo que pasa en nuestros países es que hay un sector importante de la población que está totalmente desatendido, que es la parte del subdesarrollo. Y hay una parte, que es el otro extremo, que está más o menos bien atendido por una medicina privada que solo cuida a un porcentaje más pequeño de la población. Entonces hay un desequilibrio que tiene que resolverse. Y tiene que resolverse a través de una decisión de la sociedad a través de políticas del Estado. Porque estamos hablando precisamente de dos niveles, de un nivel privado y un nivel público. El nivel privado sí funciona bien o funciona mejor, si lo calificamos de una forma más adecuada que el sector público. El sector público probablemente por la disposición de los fondos públicos es que es mucho más divagado, me imagino yo, de lo que concierne a la responsabilidad del funcionario. Estas son costumbres viejas en el país, doctor, que me imagino que usted desde que conoce el país y que viene constantemente lo sigue detectando, lo sigue viendo. Claro, es decir, hay todo un sector de población que está atendido por estructuras de caridad más que todo, con un servicio nacional de salud muy deficiente. En las poblaciones rurales, por ejemplo, que necesita ser repensado completamente y reestructurado de tal manera que provea un servicio de salud más eficiente. Acuérdese, además, que eso no se resuelve simplemente a través del Ministerio de Salud. La educación juega un papel fundamental en la resolución de los problemas de salud. El desarrollo económico juega un papel fundamental en la resolución de los problemas de salud del subdesarrollo. Pues nos ha mencionado tres niveles importantes que debemos atender y que lo debemos tomar como enseñanza de esta charla que tenemos en este momento. Doctor, estamos hablando de atender el problema de educación de manera muy puntual en sus cuatro niveles, si pudiéramos decir. El sistema de salud también de manera muy puntual y muy urgente. Y también estamos hablando del problema económico. Realmente el problema económico lo percibe usted como parte fundamental en este momento. El problema económico de Honduras pasa porque hay miles de personas, quizá millones de personas, que no tienen trabajo. Y eso creo que debe ser, a nuestro criterio, uno de los graves problemas. ¿Cómo esto incide realmente en el problema de salud, en el comportamiento de la vida humana? Claro, el problema económico es uno de los... y ahora en este momento el problema central. Ha habido una crisis económica mundial que ha afectado a los países nuestros más que a nadie. Porque nosotros somos economías periféricas directamente relacionadas con los países que han tenido la crisis más grande. Honduras, ligada a la economía de los Estados Unidos, sufre más que Perú, por ejemplo, que tiene recursos de minerales y que puede resolver su problema vendiéndole hierro a China, por ejemplo. Claro. Que son países que no han tenido esa crisis. Pero Honduras tiene un recurso, y yo creo que, y siempre lo he dicho, que tendría que concentrarse en desarrollar, que es el recurso humano. Y alrededor del recurso humano, planear el desarrollo económico a largo plazo. Y el desarrollo del recurso humano pasa por mejorar las condiciones de vida de la gente, mejorar el sistema de educación, mejorar el sistema de salud. Y apostar a eso estratégicamente. ¿Qué pudiéramos pensar nosotros del desarrollo que tienen otros países cercanos a Honduras, que rodean a Honduras, y que crecen más, y que se desarrollan mejor que Honduras? ¿Por qué ocurre eso, doctor? ¿Qué ha pensado sobre esto? Es difícil. Yo me asombro, y me asombré mucho cuando estuve en Panamá hace dos o tres años en un congreso, por el desarrollo económico de Panamá. Claro, ellos tienen la ventaja del canal y tienen una entrada importante, y están ampliando el canal y van a tener una entrada segura, importante. Pero no se necesita ir a Panamá para ver diferencias. Yo creo que la diferencia con Costa Rica es importante. Y yo creo que el país de Costa Rica, que es una sociedad más integrada que la nuestra, ha hecho apuestas de largo plazo, que se han ido sumando, y que han sido positivas. Por ejemplo, un sistema de educación más bien organizado, un sistema de educación superior mucho más desarrollado. Y eso tienen un periodo de estar apoyando desde los años 50, sistemáticamente han desarrollado esas líneas de desarrollo. Yo creo que, y quiero insistir en lo que dije al principio, lo que no tenemos nosotros nunca son proyectos a mediano o largo plazo. Tenemos ahora un proyecto de país que se ha hecho, que ha hecho el gobierno actual, que valdría la pena verlo en su conjunto como sociedad, y efectivamente identificar las cosas buenas que hay allí, y asegurarse que hay un acuerdo bipartidario, o de la sociedad en general, que dice, estos renglones que son estratégicos los vamos a respetar independientemente de la discusión política. Pero la discusión política a veces, doctor, podría estar en medio de todo esto, que no permite desarrollar un plan de ese tipo, un plan ambicioso, un plan que pudiera ser la solución de Honduras. Claro, porque no se va a la discusión política estratégica. Estamos siempre discutiendo cuestiones tácticas o cuestiones muchas veces con poca relevancia para el desarrollo de la sociedad, cuando deberíamos estar discutiendo qué es lo que queremos hacer para que este país dentro de 25 años se vea y sea distinto. Cuáles son las áreas en las cuales tenemos que invertir, cómo vamos a hacer la inversión, y cómo vamos a respetar todos esa decisión para no estar cambiando. Porque si usted dice ahora, bueno, ahora vamos a invertir en ciencia, y el gobierno que gana las próximas elecciones no le interesa a la ciencia, la ciencia es algo que necesita invertirse por muchos años, sistemáticamente, consistentemente. Cuatro o cinco años de inversión no cambian nada, no crean masa crítica, no crean infraestructura, no crean base científico-técnica. Si decimos qué ciencia queremos, decimos que queremos inversión científica por lo menos los próximos 25 años. Si vamos a tener un proyecto de cambio del sistema de salud, tenemos que tener un proyecto de 25 años. Y entonces yo creo que la gente en Honduras debería ponerse de acuerdo y decir hay tres cosas, cuatro cosas en las que estamos seguros que queremos invertir todos, y eso no lo vamos a cambiar. De ninguno de los planes políticos. Quizá deberían ser entonces las grandes políticas de Estado. Exactamente. Que por cualquier gobierno que venga, son políticas de Estado que deben de respetarse de todas formas. Así, plantea de esa manera, doctor. Hay renglones que necesitan inversión estratégica. Y hay renglones, lo interesante de eso, que son los renglones que efectivamente van a sacar al país del subdesarrollo, los que necesitan ese tipo de inversión a mediano o a largo plazo. Claro. Vamos rápidamente a unos anuncios. Cuando regresemos, vamos a continuar en esta amena conversación que sostuvimos con el científico hondureño Salvador Moncada para nuestros millones de televidentes en los Estados Unidos que nos sintonizan precisamente para conocer y saber qué hace nuestro máximo liderazgo a nivel continental. Ya volvemos. Esto es Encuentro. Ya regresamos. Continuamos con Encuentro. Pues continuamos con el doctor Salvador Moncada y haciéndole algunas interrogantes para tratar de escudriñar más de lo que hace este hombre. Un científico, uno de los más laureados en el mundo y que además representa también dos de los científicos de mayor influencia en el mundo, calificado por empresas muy importantes para poder manifestarlo de esta manera. Así es que continuamos con esta conversación. Cuando hablamos de esta clase de problemas, doctor, que están íntimamente relacionados al comportamiento humano, al comportamiento político del país, nos encontramos con un grave problema que usted no lo desconoce y que la comunidad mundial tampoco lo desconoce. Tiene que ver con la criminalidad. Tiene que ver con la poca valoración humana que hay de unos hacia otros y por lo que se produce tanta muerte. ¿Esto cómo impacta a nivel internacional realmente? Yo creo que eso es muy triste tener un país donde la violencia es tan elevada y que, entre otras cosas, eso debería de ser uno de los objetivos multipartidistas a largo plazo de cómo resolver el problema de una sociedad violenta como esta. Es que hay aparentemente un desinterés en buscarle la raíz de estos problemas y enfocarnos más bien en otras cosas. Como usted en algún momento lo dijo en esta entrevista, estamos hablando de un problema que, lejos de reducirse, doctor, lo estamos viendo en crecimiento, contrario a otros países. Por ejemplo, si vemos países como Costa Rica, y usted lo menciona como un país con un desarrollo bien importante, muy notorio, ¿será un desarrollo entonces por una toma de decisión política de Estado, lo que pasa en este país, lo que pasa en Panamá, lo que puede estar ocurriendo también en El Salvador y probablemente Guatemala? ¿Estaríamos quedándonos atrás de tomar decisiones políticas entonces? Yo creo que es una buena pregunta y que valdría la pena ver efectivamente en la discusión política inmediata cuánto de estratégico se está efectivamente discutiendo. Por supuesto, doctor, estoy profundamente agradecido de haberlo tenido aquí con nosotros en Canal 10 en este programa que para nosotros significa una nueva alternativa periodística que ofrecemos al pueblo hondureño y a la comunidad internacional precisamente para tener conceptos de altura y para tener respuestas también de altura, sobre todo de una persona que está viendo el país desde otro ángulo, desde el ángulo internacional. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo, muy agradecido y será hasta muy pronto. Muchas gracias. Gracias a todos. Pues de esta manera concluimos nuestra conversación con el científico hondureño que también residió en El Salvador y que mucha parte de su vida la ha mantenido en Europa, en Francia, también en Inglaterra y en España. Un científico que representa para todos los centroamericanos un verdadero orgullo. Para ustedes, un saludo cordial y a través de Cercano, a través del Servicio Centroamericano de Noticias y Encuentro, será hasta la próxima. Muchas gracias.